Ey, ey, que lo que es mi gente, yo soy Asesino17 Asesino17, jugador más agresivo que no mata ni un botín La real de cuadra, fa heroico, de de bronce, díselo tú El Tiger se robó El Tiger se robó, jugador que cree que es bueno, no solo porque recalca, pero es una mierda En verdad, loco, te faltó una cosita, decir que yo me voy a llevar a 10 gente porque tú sabes que yo soy... Eh, 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 eh Eh, hay una cámara Wey, niño rata, aquí está desde el medio que estamos grabando, no va a dañar el video Ah, estamos grabando Yo lo que soy es el Cazador01 y me voy a llevar a 10 en esta partida El Cazador01, jugador que no sabe usar ni sus propios puños Sí, sí, tato, esperemos que sea verdad, ey, el Pro28, pero salga en el video que usted parte de la escuadra, compadre El Pro28, jugador excepcional que puede acabar con una escuadra solo con un bat Y también sabe campear Así es mi tobe, bro, Asesino17 No pongan meloso, que ustedes saben que uno es pro, aunque estamos en bronce, que lo que Botillos del Free Fire, una serie original de Wombat Studio ¿Quién es que se va a hacer maquina, loco? Digo, ¿Quién es que se va a hacer maquina? En verdad, compadre En verdad, en verdad, usted no sirve, ¿me entiendes? Porque en verdad, en verdad, usted es una mierda Loco, pero usted no me ha visto cuando se me mete a San Donato, eh O sea, loco El mate cuadra, me dicen, compadre Fu, 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 fu Y ahí, ahí, muertos cinco Güey, déjense lo que era, que vamos a iniciar ya ¡Muévalo de ahí, campero! Usted lo que tiene que déjense lo que era, eh Invitar a uno, ya Piniciar Y callarse esa boca Pero vámonos así, tú no eres duro Oh, pues inició Oh, 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 oh Pero ¿y cuál es su vaina, ya? Oh, pero entró otro automático, compadre ¿Dónde está? Míralo ahí, saltando como un maldito loco con la trampolín Diable, loco, ¿tú o qué es un botillillo? Ey, loco, vamos a joderlo Esta gente está loca, sí Yo ni sé por qué hice con ellos Hola, amigas Oh, pero el botillillo no cayó con nosotros Ahorita lo matan por ahí, por loco Ajá, loco, seguro lleva dos cuadras muertas ya por ahí Ajá, ni Donato que sea Bajor, pónganse los tíos abajo a nalga, los dos Loco, pero damos un arma, aunque sea En verdad, en verdad, yo mando lo mío ya Y no doy bala ni nada ni nada Para que no vengan joder Ey, amigas, ayúdenme Estoy aquí en Club Talk Con un heroico el frente, eh Oh, pero sigue vivo el botillo ¿Qué es lo que es, botillo? Ruedes, bendita rata Oh, oh Pero está fresco el botillo Ustedes lo que tienen que venir Que me van a matar a mí Venga, míreme aquí Míralo ahí, que está haciendo un regalo de loquera de ahorita Ah, no, pero un botillo, o sea Oh, pero vamos a darle todito Loco, pero no era uno que había Bueno, yo solo vi uno Loco, tú sabes lo que tú hiciste ahí, ¿verdad? ¿El qué? Tú lo que pusiste ahí fue un huevo grandísimo Pa' que te clavaron Dale, loco, que esta vez sí vamos a ganar Dale, que esta vez sí vamos a ganar, loco Me di a la kila a mí Día, yo que le di a la cabeza, loco Esa esquilera a mí Ustedes lo que son una barceladrona, eh Güey, denme una arma Que ni eso me dejaron Toma una pistolita, loco ¡Díañe, me dieron de allá arriba! Claro, que vamos a ver a esa gente Que nada más son dos Díañe, ustedes sí son cobarde, loco Díañe, ustedes sí son miedosos Y así hablan de mí Que yo soy campero ¿Miedoso de qué, compad? Y tú no me tienes ni cuenta Me bajan de vida esa gente Uy, son miedosos Güey, no te pases Que yo te exploto, compad Eso es lo que usted es Un miedoso ¿Tú quieres ver que yo te explote Con una granada aquí mismo, eh? Ya, ya, tengan una glucada a uno Posaico, todo ¿Qué pasó a la guay gente? Eh, no Fue que yo la puse sin querer Bueno, la macata ya no hay más para ti ¡Sah! Yo soy duro como quieras Güey, vamos a ver lo que le voy a hacer Pro 28 Dale, dale Ve loco, que yo te dije que te iba a explotar Güey, deja el coro ya Y levantenme, vengan Díañe, no llegaron gente Yo espero que no se dejen matar ustedes Calle ese, compadre Que lo han muerto o no Yo voy a poner mina, mi gente Espera, no te vayas tan rápido ¿Qué crees que pasará con nuestro amigo el botillo? Digo, el cazador ¿Él matará a su enemigo o no? Respóndenos con tu voto en la encuesta que te estará apareciendo aquí arriba Y si quieres un próximo capítulo de esta serie Solo tienes que compartir con todos tus amigos ¡Gracias!